La nueva inspectora María de los Ángeles Sánchez López está contenta con este logro y sus estudios obtenidos en estos años con la Policía Nacional. Ejercer nuestra carrera que nosotros queramos, siempre y cuando nosotros nos desempeñemos en nuestro trabajo laboral. Cuando hay clanes especiales sabemos perfectamente que estamos afectados. Los principios, los valores y la capacidad, todo lo que tiene que ver con la profesionalidad de nuestra fuerza está a la orden del día. Tenemos dos universidades, luego estamos con los colegios y lo que es los bachilleratos en línea, los cursos básicos, los cursos especializados. Una policía que se profesionaliza día a día. Este nuevo ascenso da oportunidades a las mujeres boaqueñas, cumpliendo con el deber de servir a la sociedad nicaragüense. Es muy importante porque hace 19 años que yo vine a la delegación policial de Boaco, no había mujeres con grados superiores. El grado más alto que teníamos en ese momento era en inspectora. Y entonces ahora que nosotros tenemos a nuestra jefa, que es una comisionada general, y que nosotras las mujeres cada día vayamos subiendo de grado, es algo muy importante. Entretenientes, inspectores, subcomisionados, comisionados, para sumar 59 fueron los ascendidos en este departamento. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.